Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español Canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos videos vean Magazine en Español's videos hasta el final gracias. Jerelle una de las actrices favoritas de Turquille causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas con una sincera confesión a su círculo íntimo la joven actriz explicó a su círculo cercano que estaba cansada de vivir con ligues constantes y que ahora esperaba una propuesta de matrimonio esta declaración de Ansel sorprendió a sus fans y seguidores de la revista y despertó la curiosidad las confesiones de Ande Cell la famosa actriz Ansel abrió sus sentimientos a su círculo cercano en un amistoso chatterchelle ya no estaba cansada de firte constantemente y era partidaria de dar un paso serio en su vida. Estas confesiones dieron lugar a comentarios de que la vida amorosa de Ansel podría entrar en una nueva era sueño de matrimonio entre las confesiones de Ande Erchelle a su círculo cercano los sueños de matrimonio también ocupaban un lugar destacado el joven actor expresó su deseo de ir más allá del flirteo constante en una relación y dedicar su vida. Alguien estas declaraciones revelaron el cambio en el mundo emocional de Jerel más que flirteo la confesión de Jerel demostró que buscaba sentimientos más serios y profundos en una relación más allá de estar aburrido de vivir con flirte constante es el hecho de que el actor quiera ahora algo más que ligara dejado a sus seguidores y al mundo de las revistas con la curiosidad por las nubes expectativa por la petición de matrimonio quizá lo más llamativo entre las confesiones que hizo el famoso actor a su círculo más cercano fue la afirmación de Ande Erchelle de que esperaba un propuesto de matrimonio Erchelle dio pistas sobre sus planes de futuro expresando que quería dar un paso más en la relaciones sentimentales y compartir su vida gran interés de los seguidores estas sinceras confesiones de Ansel despertaron un amplio eco en las redes sociales y en la prensa sensacionalista los seguidores compartieron sus comentarios sobre estos cambios en el mundo emocional del joven actor y la expectativa de matrimonio convirtiéndolo en el nombre ha hablado el viaje emocional de Jerel estas confesiones de Jerel hicieron especular sobre su viaje emocional lo que el actor afrontará en sus futuras relaciones se ha convertido en objeto de curiosidad del mundo de las revistas las sinceras confesiones de Ande el reflejaron al mundo de las revistas el cambio en el mundo emocional del joven actor y sus expectativas de futuro dejando al público con gran curiosidad la expectativa de Erchelle de pedir matrimonio refleja su deseo de entrar en una nueva era en sus